Un proyecto centrado en el hermano, una hermandad aún más fraterna, aún más hermandad. Una hermandad aún más caritativa, una hermandad aún más social, justo cuanto más falta hace volcarse en la solidaridad, como todos bien sabemos. Un camino para ser recorrido con dos energías principalmente, la de la experiencia y la de la ilusión renovada. Todo eso es lo que queremos presentar en este acto durante los próximos minutos. Queridos Macarenos, buenas noches. Gracias de corazón por el compromiso que demostráis todos con vuestra asistencia para conocer el proyecto que hemos esbozado para el futuro inmediato de nuestra hermandad. Gracias sobre todo por querer conocerlo, como digo, por el compromiso que demostráis con ello, para decidir en consecuencia con conocimiento de causa. Y ojalá que a lo largo de los próximos minutos consigamos entre todos contagiaros de esa ilusión que, como decía y como puedo asegurar, mueve a este equipo que voy a tener el honor de presentaros a todos a continuación, aunque son de sobra conocidos. Toda la información que se va a desgranar en este acto la vais a tener a vuestra disposición igualmente en dos documentos que se os va a entregar a la salida. En primer lugar, un folleto, un desplegable con toda la información condensada sobre el programa de esta candidatura. Y también el programa completo en un documento detallado que también podréis llevaros para casa, como decía hace un momento. La intención es que conozcáis todos los detalles para que, cuando llegue el momento de tomar una decisión por el futuro de la hermandad, obréis con conocimiento de causa y con todas las consecuencias. En este documento vais a encontrar todas las dudas, las respuestas a todas las dudas que puedan surgiros. Y, si tenéis alguna más, me piden todos los integrantes de la candidatura que os traslade, que os transmita, que, como no puede ser de otra manera, también están a vuestra disposición para resolver cualquier pequeño detalle que queráis consultarles. Así que vamos a conocerles en primer lugar, si os parece, y vamos a empezar por Alberto Pérez Sánchez, candidato a diputado mayor de Gobierno, actual diputado mayor de Gobierno, Macareno, desde hace 43 años, lleva más de 34 perteneciendo al cuerpo de diputados, en el que ha obtenido la confianza de hasta siete diputados mayores de Gobierno que han dirigido este colectivo en la hermandad. De cada uno de los integrantes de la candidatura, vamos a ver su foto oficial para la candidatura, pero también, y creemos que es muy importante, algunas imágenes que forman parte de su ámbito familiar y, sobre todo, de su vinculación con la hermandad y con la cofradía en la calle, por supuesto. Seguimos por Miguel Ángel Fernández Almagro, es candidato a Prioste de Nuestra Señora de la Esperanza, Macareno desde que nació en la plaza de San Gil, Nazareno desde niño y colaborador en el área de Priostía de la hermandad durante 30 años. Una labor que, además, quiso compaginar con su pertenencia a la juventud macarena y como voluntario en actividades del área de formación de la hermandad durante más de 24 años. Y es, actualmente, el Prioste de Nuestra Señora de la Esperanza. Seguimos conociendo a integrantes de esta candidatura, en este caso a Rafael Aguilar Rivas, candidato a Prioste de Nuestra Señora del Santo Rosario, una responsabilidad que también ejerce, ha venido ejerciendo en los últimos años. Macareno desde su niñez, desde los nueve años hace estación de penitencia como Nazareno, del señor de la sentencia, acompañando al señor de la sentencia. Entró como costalero del Paso de Cristo, un puesto que ha ocupado ininterrumpidamente durante 29 años, regresando luego a las filas, como decíamos, de Nazareno del señor. Francisco Castilla Moreno es el actual secretario de Nuestra Señora de la Esperanza y candidato también a serlo durante los próximos años. Macareno desde hace 30 años, miembro activo de la juventud macarena. Durante muchos años, mucho tiempo, formó parte del grupo de asesores jurídicos, además, que colabora con la asistencia social, sirviendo a hermanos con diversos problemas. Esto que voy a decir a continuación es una obviedad, pero es que es así. Todos, evidentemente, han participado de una forma muy activa en su vinculación con la hermandad en las obras asistenciales, en las obras sociales, que son las que le dan verdadero sentido. Conocemos a continuación a Carlos Flores Morales. Es candidato a secretario de Nuestra Señora del Santo Rosario. Macareno desde la cuna. Su vida siempre ha estado ligada a la hermandad, de la que su padre fue oficial de Junta de Gobierno. Hace estación de penitencia como nazareno desde que tiene uso de razón, el mismo dice. Y ha participado en la vida de hermandad, integrando en numerosos colectivos, destacando su trabajo en el archivo histórico desde 2010, en esa ingente tarea de ordenación y de clasificación de todo el archivo. Conocemos a continuación al actual mayordomo de Nuestra Señora del Rosario y que aspira a serlo. Es candidato a mayordomo de Nuestra Señora de la Esperanza. Macareno desde hace 40 años. Tenemos colaborador habitual en los actos benéficos, que organiza la asistencia social y especialmente en el torneo de pádel y de golf, y que ha participado en la vida de Nuestra Hermandad con una constante actitud de servicio y de plena disposición. Es evidentemente un signo de todos los que están aquí representados y también de todos vosotros que estáis, como decimos, demostrando vuestro compromiso asistiendo a este acto de esta noche. Seguimos conociendo en este caso a Jesús Bello Conde Valdés, candidato a mayordomo de Nuestra Señora del Santo Rosario. Macareno desde que nació, hermano de la corporación desde los tres años. Su colaboración con la hermandad ha sido continua desde su juventud, destacando en esta última etapa además su pertenencia al equipo de colaboradores de mayordomía desde 2018. Es miembro de la Escuela de Oración de la Hermandad desde su inicio en 2019. Andrés Terán Notario, a quien conocemos a continuación, es actual secretario de Nuestra Señora del Santo Rosario y candidato a fiscal segundo. Macareno desde hace 49 años por devoción familiar. Fue bautizado delante del pario de la Virgen de la Esperanza. Es colaborador de la asistencia social en el área sanitaria y en el cuidado de la salud bucodental, por su profesión, en el programa de acogida de niños violorrusos. Además de pertenecer también al comité organizador de diversas actividades sociales de la hermandad, destinadas a actos asistenciales. Vamos a continuación con Juan José Morillas González, es actual fiscal segundo y candidato a fiscal primero. Macareno desde su nacimiento. Su incuestionable fervor por nuestros sagrados titulares tiene sus raíces en una hondísima tradición familiar que lo lleva a los días de su nacimiento y de la mano de su padre a formar parte de nuestra hermandad. Tradición y fermor que transmite en la actualidad con verdadera pasión a sus dos hijos hermanos también desde su bautismo. Vamos a continuación con Ana María Velarde Muñoz, es candidata a conciliaria cuarta y, por tanto, responsable directa, junto con el resto de integrantes de la Junta de Gobierno y del candidato hermano mayor, las tareas que tienen que ver con la formación y con la juventud. Es macarena de tradición familiar, por su devoción a la Virgen de la Esperanza se hizo hermana en 1983 y está integrada en la juventud macarena desde solo tres años después. Formadora de los monaguillos de la hermandad, monitora de campamentos e integrante del grupo de formadores de cursos para la preparación al matrimonio y a la vida familiar. A continuación, presentamos a Fernando García Rivero, es candidato a conciliario tercero, como sabéis, una posición dentro de la Junta de Gobierno que se ocupa principalmente de los asuntos económicos, es actual conciliario de formación y de juventud, y macarena desde que tenía solo un añito, miembro de la estirpe macarena de los García, ha sido miembro del equipo de ordenación y catalogación del archivo histórico de la hermandad y colaborador literario en las obras Tesoro de la Macarena y Esperanza Macarena. José Luis Notario Rocha es el actual mayordomo de la Esperanza y candidato a conciliario segundo en la responsabilidad directa de la organización de los cultos de la hermandad. Macarena de Cuna, heredó de sus mayores la devoción y es colaborador de la asistencia social principalmente mediante su asesoramiento en el área financiera y, además, formador, junto a su esposa, en los cursillos prematrimoniales de la hermandad. María Luisa Gallán Guardiola es candidata a conciliaria primera. Qué importante es que en esta organización de la Junta de Gobierno el conciliario primero se ocupe, en verdad, también de asistencia social. Eso dice mucho de la hermandad y dice mucho de los macarenos en general. Ella es macarena desde la cuna, al pertenecer a una familia de hacendrada devoción a nuestros sagrados titulares. Se hizo hermana hace quince años y, desde ese momento, comenzó a participar activamente en la vida de hermandad, colaborando con la asistencia social, realizando las revisiones de los niños bielorrusos, del programa de acogida en verano y trabajando en la organización de los torneos benéficos y también como actual primera responsable de la asistencia social de la corporación. Y presentamos también a Eduardo Dávila Miura, ex candidato a teniente de hermano mayor, macareno desde que nació, de honda tradición. Su abuelo, Eduardo Miura, fue, como todos sabemos, hermano mayor y medalla de oro de nuestra hermandad. Y siempre ha atendido las llamadas de la corporación para organizar actos benéficos para la asistencia social. Preside la fundación del padre Leonardo, costaleros para un Cristo vivo, y es también actual conciliario primero. Todos estos perfiles, falta uno, sé que me vais a decir que falta uno, lo conoceremos, perdón, al final de este acto. Pero todos estos pequeños esbozos de sus perfiles, simplemente porque creemos que merecía la pena conocer, aunque solo fuera un apunte biográfico de cada uno de ellos, centrándonos principalmente en la vinculación, en su vinculación con su hermandad, con vuestra hermandad, con nuestra hermandad. Pero lo cierto es que hubiera bastado probablemente con dos términos, exclusivamente para definirlos a todos ellos en conjunto, compromiso e ilusión. Compromiso e ilusión forjados, como habéis podido comprobar a lo largo de toda su vida, en todos los casos, en casi todos los casos. Muchos se incorporaron tarde, pero han alcanzado el nivel que otros les llevaban de ventaja. Y un claro ejemplo de ello es el de Ana María, a quien vamos a pedir que se aproxime a continuación a este atril para contarnos el proyecto… Un segundito, Ana María, que me quedan unas líneas para terminar de presentarte. Que le vamos a pedir que se aproxime a este atril para contarnos el proyecto de formación de esta candidatura, para que todos vosotros, todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, pueda dar razón de nuestra fe en esta sociedad líquida, así como el impulso a la juventud macarena, para que no solo sea fruto de nuestra hermandad, sino que esté presente y sea activo y esté involucrada en todos sus fines, especialmente, como decimos, la juventud de la juventud macarena. De alguna manera, es como decimos, el relato de su propia vida, ahora sí, cuando quieras, Ana María. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría encontrarnos aquí. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación tan cariñosa. La historia de la hermandad de la macarena es la suma de las historias personales de cada uno de los hermanos que pertenecemos a ella. Dicen nuestras reglas que hacemos historia de la hermandad todos aquellos bautizados que queremos promover, tributar y propagar culto público y solemne a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, dando así cauce a nuestra vida cristiana. Soy devota de la Virgen de la Esperanza desde que me enseñaron a mirarla a los ojos, a pedirle y a darle gracias. Y por ello le doy las gracias a mi padre, Antonio Velarde, el nazareno más veterano que sale de mi casa los jueves santos. Después, posteriormente, su amigo Sabas del Río, gran Macareno que en la gloria está, hizo lo contrario. Me enseñó a mirar a las personas y a ver en ellas la emoción y la fe que despierta María Santísima de la Esperanza Macarena. Por cierto, fue Sabitas que me presentó a José Antonio. Pues sería el año 1986, cuando tú todavía eras costalero de la Virgen de la Esperanza. ¿Quién iba a decirnos que íbamos a estar hoy aquí y también acompañados? Muchas gracias por tu confianza. La historia de cualquiera de nosotros está llena de nombres propios que han ayudado a formarnos como Macarenos. No tengo palabras para agradecer a cada uno de los que conforman mi historia el haber sido partícipe de ella. Nazarenos en la cofradía, empleados de la hermandad, los equipos de priostía, los jóvenes de la Macarena, monaguillos, acólitos, capataces y costaleros, armados, diputados, las señoras del ropero, hermanos y hermanas de la Coral, la banda chica, la centuria, los colaboradores del archivo, los grupos de formación, los voluntarios de todas las áreas, los veteranos, los camareros del Cristo, las camareras de la Virgen, el vestidor, los oficiales de junta, los hermanos mayores, todos ellos son quienes me han puesto en camino para ser aún más Macarena. Me gustaría en ese momento nombrar a mi marido, que me enseña cada día a querer y a respetar la hermandad de la Macarena. Mi vida de fe ha sido encauzada, formada, fortalecida y ha dado fruto desde la hermandad. La vida de hermandad me ha enseñado a participar de la alegría que nos transmite Nuestra Señora del Santo Rosario, llevando al niño Jesús dormido en sus brazos, muestra de la verdadera confianza de Dios en el ser humano. La Virgen de la Macarena, la Madre de la Esperanza, me ha enseñado a querer llegar a Dios con humildad. Esa humildad de la que es ejemplo nuestro Padre Jesús de la sentencia, el Cristo de los Macarenos. Y así, saber llegar a los hermanos con actitud de servicio. Los hermanos, todos, estamos llamados a dar razones de nuestra esperanza, de la fe en que creemos, para ser capaces de entablar diálogo en la sociedad que nos toca vivir, dando a conocer a la persona de Jesús sus hechos y sus palabras. Por todo esto, me siento emocionada, agradecida y con responsabilidad ante el hecho de ser candidata responsable de formación y juventud en Nuestra Hermandad. Si los hermanos dais vuestra confianza al proyecto que presenta Nuestra Candidatura, podré devolver todo el bien recibido en mi vida. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias, Ana María. Siento deciros, o me alegro de deciros, cada uno que lo entienda como quiera, que este ha sido solo el primer pellizco de la noche, que va a haber algunos más a continuación. Gracias por tu emoción y por tu pasión y por tu compromiso, Ana María, que demuestras, evidentemente, en cada acto y lo has demostrado también en este atril. En este medio centenar de páginas, que, como decíamos, va a tener la oportunidad de llevarse a casa para estudiarlos, recoge el programa de esta candidatura. Y vais a encontrar un proyecto que, sin renunciar, por supuesto, a la tradición, a la historia, Macarena, evidentemente, es también un proyecto de vanguardia. Vais a encontrar las líneas maestras para seguir construyendo una hermandad de nuestro tiempo, de un tiempo en el que, afortunadamente, en el contexto social, político y económico global, vuelven a importar las personas por encima de todo. Así ha sido en la hermandad de la Macarena y así va a seguir siendo. El hermano en el centro de la hermandad, así pretende esta candidatura que lo sea. El nazareno en el centro de la cofradía. Son conceptos que vais a leer y que vais a reconocer, junto a otros, como la sostenibilidad ambiental, que es un aspecto esencial y novedoso. El propio Papa lo dice, tenemos que cuidar de nuestra casa, que es la tierra. El Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos pide a todos decisiones sabias que nos ayuden a preservar nuestro planeta, a contener el calentamiento global. Y una institución de referencia, como sin duda es la hermandad de la Macarena, en nuestro ámbito no puede mantenerse ajena a ello. Como muestra de ese compromiso, encontraréis, como digo, en estas páginas, el desarrollo más concreto del proyecto Macarena y Misiones Cero, que comienza precisamente con este programa, físicamente, con la impresión de este programa, que está hecho en papel ecológico y tratando de agredir lo mínimo posible a nuestro entorno. Y como es indudable que los esfuerzos por la sostenibilidad o por la digitalización tendrán un impacto positivo en las cuentas de la corporación por el ahorro económico que van a suponer, los recursos que se obtengan se van a destinar a lo que constituye –y es un concepto que también vais a encontrar en el programa de esta candidatura–, lo que constituye la verdadera alma de nuestra hermandad, la atención a los más desfavorecidos, la asistencia social. Vamos a profundizar precisamente en los próximos minutos en esa cuestión principal, esencial, que le da sentido, junto con la fe y la esperanza, a todo aquello por lo que estamos aquí. Y lo vamos a hacer de la mano de María Luisa Gallán, que aspira a seguir llevando las riendas de ese gran proyecto social y de caridad cristiana que pone esta noche sobre la mesa esta candidatura. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias al hermano mayor por seguir confiando en mí. Yo voy a hablar de la asistencia social, no tengo tanto labio como mi amiga Ana. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, voy a tranquilizar. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. El mayor logro de nuestra hermandad sería que no tuviera que existir la asistencia social, pero desgraciadamente sabemos que ello es imposible, por lo que a continuación os quiero presentar los proyectos que nuestra candidatura propone para estos próximos cuatro años. Nuestra prioridad es la atención integral al hermano, no solo en sus necesidades físicas, sino también dando apoyo moral y psicológico, ya que muchos de ellos se encuentran en situaciones límites. Para ello, queremos formar equipos con voluntarios cualificados para que den apoyo a estos hermanos, todo con el objetivo de que la caridad sea proactiva, detectando situaciones invisibles y saliendo para poderlas paliar. También queremos reactivar todas aquellas actuaciones, como el voluntariado en el Hospital Macarena para acompañar a enfermos y familiares, las clases de apoyo para los niños en situación de vulnerabilidad, o las clases a emigrantes de alfabetización y español, entre otras, que tuvimos que parar a raíz de la pandemia por motivo del confinamiento y también porque en aquellos momentos lo prioritario era dar alimentos y productos de primera necesidad, no solo a las familias que hasta ese momento eran atendidas por nosotros, sino a muchas más que de la noche a la mañana se habían quedado sin nada, sin trabajo ni forma de subsistir. Entre los nuevos proyectos que queremos hacer destacan, por ejemplo, los talleres para presos en colaboración con la Fundación Padre Garralda, la creación de un bono social eléctrico para familias necesitadas, o culminar el proyecto del Balcón de la Esperanza, que, como sabéis, es crear un espacio con terraza, anejo a la UCI del Hospital Macarena, para que enfermos que estén estables puedan pasar un rato con familiares en un espacio abierto y así poder desconectar del ambiente de la UCI, donde se encuentran rodeados de tubos, sonidos de monitores y batas blancas. Pues ha demostrado que esto mejora muchísimo la esperanza de vida de estos pacientes. Para todos ellos, incrementaremos la asignación de la Hermandad a la Asistencia Social en la medida de lo posible, así como queremos aumentar la nómina de voluntarios. Desde aquí quiero dar las gracias a las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, y a todos los hermanos que con su tiempo o con su generosidad han hecho posible todas las actuaciones de la asistencia social en estos cuatro años, ya que si su ayuda hubiera sido imposible. Y os animo para que sigáis en vuestros puestos de voluntarios, pues aunque la pandemia parece que ha terminado, sus consecuencias aún no. Como dijo el Papa Francisco, para que una acción caritativa sea fructífera, necesita tener un corazón que sepa ver las heridas de la sociedad. y unas manos creativas en la caridad activa. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, María Luisa. Los nervios siempre son buenos. Son un signo evidente del compromiso y de la honestidad y la irresponsabilidad que uno asume. Muchas gracias también por tus palabras y por la pasión y el cariño que le pones a todo lo que haces. Todos los días en la hermandad son excepcionalmente importantes. Todos los días se hace algo por los demás, por quienes lo necesitan. Todos los días late ese corazón macareno que lleva solidaridad a cientos de hogares. Pero hay un día que, además de ser tan importante, tan importante como todos los demás, es más brillante, que es, lógicamente, el día de la cofradía, el día de la estación de penitencia, el día en el que la hermandad se derrama en la calle. Un día que no hemos vivido, no hace falta que os lo recuerde, los dos últimos años por circunstancias históricas y completamente ajenas a lo que todos hubiéramos querido. Todos imagináis, todos imaginamos cómo será la próxima madrugada del Viernes Santo y cómo será el próximo mediodía del Viernes Santo. Seguro que sí, que la habéis imaginado y, además, la habéis soñado en muchas ocasiones en todos estos meses. Vamos a conocer a continuación cómo sueña ese día y el resto de los 365 del año, que son igualmente importantes, como decimos, este equipo de hombres y mujeres. Y a seguir conociendo aspectos claves de esta candidatura, en esta ocasión, en la voz de Eduardo Dávila Miura. Bueno, buenas noches. Y lo primero quiero agradecer, agradecer la presencia de todos los que estáis aquí, arropando a esta candidatura de nuestro hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero. Y darle la enhorabuena a las dos intervenciones que me han precedido, de Ana María y María Luisa, que me lo habéis puesto muy difícil. Esto es como cuando te cortas las orejas por delante, ¿no? Bueno, mirad, yo fundamentalmente quiero agradecer, en primer lugar, agradecer a José Antonio la confianza que ha tenido en mí en estos cuatro años y la confianza que, nuevamente, vuelve a demostrar contando conmigo. Y quiero agradecer a la Junta de Gobierno, con la que he tenido la suerte de compartir estos cuatro años, y, por supuesto, a José Antonio, lo que me han enseñado a descubrir, a querer y a respetar a la hermandad de la Macarena. A todos mis compañeros de Junta de estos años, y también, por supuesto, a Pepe del Castillo, a Manolo Bello y a Miguel Ángel Vaz, que dan un paso al lado, nunca un paso atrás, y sé que van a seguir con nosotros apoyándonos todos. Yo he tenido estos cuatro años unas sensaciones un poco encontradas, y me dan mucho respeto y mucho apuro hablar aquí delante de gente que conoce tanto y quieren tanto la hermandad de la Macarena, y que han sido oficiales de Junta, hermano mayor. Si es verdad que he sentido, por un lado, la responsabilidad de saber que las decisiones que se tomaban en Junta iban a tener repercusión en el día a día de la hermandad, y eso, evidentemente, lo sabéis, es una gran responsabilidad. Pero, por otro lado, también os tengo que decir que he tenido la tranquilidad de que siempre he notado que la Virgen estaba detrás de todo, que ella es la que manda, que, como bien dice José Antonio, muchas veces somos meras marionetas y ella nos manipula como va creyendo, y eso me ha dado mucha tranquilidad. Y, como bien dice José Antonio muchas veces, la Virgen es muy caprichosa, tan caprichosa que estoy yo aquí como candidato a teniente hermano mayor, ¿no? Y he vivido cosas muy bonitas, ¿no? He vivido cosas muy bonitas y, sobre todo, ha habido momentos donde te das cuenta que merece la pena todo. Como podéis imaginaros, recuerdo con mucho cariño el día del festival, ¿no? Para mí, aportar mi granito de arena en el festival que organizó la hermandad y tener la suerte de torearlo, lo tomo como un regalo de la Virgen, ¿no? Yo creo que se han hecho cosas importantes en estos cuatro años, y Dios quiera que podamos seguir con el proyecto que empezamos hace cuatro años, ¿no? Tanto en el área de formación, de caridad, de culto, y luego la estación de penitencia. Yo creo que hubo una acción muy valiente, que José Antonio siempre creyó que fue el cambiar el recorrido para facilitar los horarios de la madrugada y la obsesión que tenemos por cuidar al hermano y, en concreto, al nazareno, ¿no? Y yo creo que con esa idea tenemos que seguir. Yo de José Antonio admiro muchas cosas, aparte de su compromiso, de su capacidad de trabajo, creo que tiene una capacidad fundamental, que es saberse rodear muy bien, José Antonio. Y te doy la enhorabuena otra vez. Por mi parte, nada más. Vuelvo a daros las gracias y sí me gustaría acabar esta intervención haciendo mía unas palabras de Miguel Ángel Vaz, actual teniente hermano mayor, que dijo, y a mí me encantó esa definición, esto es un grupo de macarenos, ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Es verdad que te lo habían puesto difícil, Ana María y María Luisa, es verdad, pero yo creo que has cuajado la faina, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este documento del que estamos hablando y que les vamos a entregar, insisto en contárselo al final de este acto, se recoge, como decimos, el programa electoral de esta candidatura y en el país a encontrar una serie de compromisos reflejados, como se reflejan los compromisos de verdad, negros sobre el banco. Dice la cita latina, verba, volan, scripta, manen. Las palabras vuelan, pero lo que está escrito permanece, permanece en el recuerdo y permanece forjado como un compromiso a fuego. Son compromisos producto de la vida de hermandad de este equipo de personas, Eduardo también se refería a ellos, de este grupo de macarenos, ni más ni menos, citando a Miguel Ángel Vaz, que aspira a asumir su Gobierno durante cuatro años más para culminar el proyecto que ya iniciaron en 2017. Con la fuerza moral que les dan los hitos que han ido alcanzando para hacer más grande esta hermandad, con la energía que suman otros hermanos, que sumáis los que hoy estáis aquí también, que se suman, que os sumáis al proyecto, y con un pegamento indisoluble de todos esos elementos, que no es otro que el de la ilusión. Universal desde su barrio, pionera desde su tradición, audaz desde su legado, del siglo XXI y fiel a su historia, buscadora de nuevas vías de evangelización desde la devoción inquebrantable a nuestros sagrados titulares. Así es la hermandad que queremos seguir construyendo con todos nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos, una hermandad cuyo centro siga siendo el hermano, su corazón y mayor tesoro. Una hermandad en cuya alma aníde la caridad, una caridad aún más activa, que manifieste el amor al hermano, valiéndonos de todos los recursos a nuestro alcance, que nuestra asistencia social, siga siendo las manos desatadas del Señor, que acarician al hermano que sufre. La sonrisa de la esperanza, para cientos de familias necesitadas, una cofradía que manifieste públicamente nuestra fe, con la alegría popular, el esplendor y la idiosincrasia macarena. Una hermandad, dedicada en engrandecer aún más el culto como ofrenda de los macarenos, a Dios y a la Virgen, ocupada en seguir aumentando su espiritualidad, y formando a todos sus hermanos, para dar razón de nuestra fe en esta sociedad. Una hermandad, orgullosa de su patrimonio, comprometida con su conservación y enriquecimiento. Una hermandad, que aproveche las nuevas tecnologías para sus fines, sostenible y responsable ecológicamente, que atienda la llamada del Papa, a cuidar la casa común. Esta es la hermandad, que deseamos terminar de construir juntos, hermano. Aún más fraterna, aún más caritativa y aún más social. Hermano, aún más hermandad. Y al frente de este equipo, remando como uno más, sumando como uno más, trabajando como el que más, José Antonio Fernández Cabrero, candidato a hermano mayor, y hermano mayor desde noviembre de 2017. Macareno, por convicción. Su profunda devoción a la Virgen de la Esperanza le llevó a hacerse hermano hace ya 38 años. Fundador de nuestra coral polifónica y de la banda infantil de la Centuria Macarena, además de responsable de la juventud macarena durante ocho años, y creador de los campamentos y retiros para nuestros jóvenes. Su mandato, que ahora concluye, se recordará por haber mantenido el cumplimiento de los fines fundamentales de nuestra hermandad durante la pandemia, importante, y trabajar denodadamente por seguir mostrando la esperanza de los macarenos, aún en los momentos más trágicos de la misma. Con ustedes, el candidato hermano mayor. Solo hay una cosa peor que hablar el primero en un acto como este, hablar el último. Sobre todo, cuando he escuchado con atención la intervención de mis hermanos, de mis compañeros y de mis amigos. Y sobre todo, cuando les he visto hacer un esfuerzo grande para que sus emociones no puedan a su sabiduría. Os debo, queridos amigos y compañeros de junta, el poder estar aquí hoy. Así que este es el momento para daros las gracias a todos. Yo no podría haber hecho nada de todo lo que habéis significado sin vosotros. Habéis sido el sostén del hermano mayor en los momentos difíciles, que no han sido pocos. Habéis sido la mesa de cuatro patas en la que me he sentado cuando la adversidad se nos ha rebotado. Y habéis sido los artífices de no haber comprendido una pandemia. Habéis sido los artífices de saber que a una pandemia no se la llora. A una pandemia se la combate, se la sujeta, se la domina y se la supera, como ha hecho esta hermandad. Así que muchas gracias a todos y que la Virgen os lo premie, porque yo no puedo. Comparezco ante vosotros un poco amenazado por el tiempo, pero estad tranquilos que había apuntado aquí un montón de cosas y no voy a leer ninguna. ¿Sabéis por qué? Porque creo que el respeto tiene tres áreas. La palabra, el gesto y las acciones. Y la palabra ya la habéis escuchado, también las imágenes. Y casi el vídeo sintetiza un poco todo lo que somos. Lo han dicho ellos y luego lo habéis visto por el vídeo. El gesto sois vosotros con vuestra presencia. Nunca podré agradeceroslo lo suficiente. Y las acciones es lo que nos queda a nosotros por hacer. Había dos preguntas que yo me formulaba en voz alta. ¿Qué clase de hermandad os presentamos? Y me he dado cuenta que estaba en el vídeo. Una hermandad universal desde su barrio. Una hermandad pionera que lo fue siempre. Una hermandad audaz. No se puede gobernar sin audacia. Puedes gobernar con fuerza, con talento, con dedicación, con esfuerzo. El que hace toda la junta. Pero si no tienes un poco de audacia, no progresas. Y una hermandad buscadora de una nueva evangelización. De un nuevo modo de ir a la gente. Nosotros seguimos el mandato de la Virgen de la Esperanza. Haced lo que él os diga. Y él nos dijo, id por el mundo. Salid del atrio. Id a las periferias. Y nos lo están recordando continuamente. ¿Qué clase de hermandad? Si es que es muy sencillo. Aún más fraterna. Porque ya la tenemos fraterna. Ya la tenemos fraterna. Aún más caritativa. Lo ha dicho el presentador Óscar. Y lo ha dicho María Luisa. Pobres los tendréis siempre con vosotros. Y fuera de los pobres no hay salvación. Ya no nos compliquemos más la vida. Y más social. Pero social no tiene nada que ver con la asistencia social de María Luisa. Social va un poco en la línea que señalaba Eduardo Dávila Miura. Sociabilizar. Estate más fuera. Relaciónate. Pregona. Cuenta. Evangeliza. Eso es sociabilizar. Eso es una hermandad. O esa es una hermandad más social. ¿Por qué el hermano es el eje fundamental? ¿Por qué el hermano es la médula por donde transita la fuerza de la hermandad? ¿Por qué insistimos tanto, hermano, tu hermandad, Macarena, tus hermanos, tus hijos? ¿Por qué? Os lo voy a decir y con esto termino. Grabadlo en vuestros corazones. Los océanos son grandes porque los sostienen los ríos, no porque sean océanos. Claro que nuestra hermandad es grande. La sostiene la Virgen. La Virgen coge el timón de la hermandad. El señor de la sentencia pone el rumbo. Pero remar, remar, remar nos corresponde a nosotros. Nosotros, los hermanos, somos los ríos que sostienen el océano, que es la hermandad. La divinidad universal de nuestro padre Jesús de la sentencia. Sin hermanos, no hay hermandad. Así que cuando veáis nuestra insistencia, Macarena, tu hermandad, hermano, más caritativo, más social, más comprensivo, con todos, con todos, casi todos los que estáis aquí vais a misa. Y casi todos los que vais a misa, en la consagración, prestáis la mayor atención del mundo. Y escucháis que dice el sacerdote, tomad y comed todos de él. Una vez me pregunté escribiendo, ¿todos? Señor, ¿quiénes son todos? ¿Todos son el que te negó tres veces? Estaba allí, en aquella cena. ¿Todos son el que te vendió por unas cuantas monedas de plata? Y el Señor dice que sí. ¿Todos son los hijos del CBD o egoístas que pidieron sentarse a tu izquierda y a tu derecha? Sí. ¿Todos son Felipe, al que tuviste que decirle un martes santo, tanto tiempo Felipe conmigo y aún no me has conocido? Esos son todos. Y eso es lo que está en el pensamiento de este hermano mayor y toda la Junta de Gobierno que me acompaña. La hermandad somos todos, sin excepción. Por este concepto de todos, sin excepción, es por lo que comparecemos aquí ante vosotros. Esa hermandad que os hemos definido no la podemos construir nosotros. ¿Nos veis aquí sentados? Imposible. Sin vosotros, imposible. Entonces, ¿a qué hemos venido? A pediros ayuda. A que nos ayudéis a construirla. Mirad, solo corres más, pero juntos vas más lejos. Y eso es lo que os pido, que nos ayudéis a llevar a cabo a que lo que os dije al principio, que el respeto contiene tres áreas, la palabra, el gesto y las acciones, que nos llevéis, que nos ayudéis a llevar estas acciones que anidan en nuestro corazón y en nuestra mente, inspirados por la Virgen y por el Señor, a cabo. A conseguir esa hermandad que estamos escribiendo, pero que la sentimos en el corazón. Esas palabras no están puestas gratis. Más fraterna, más caritativa y más social. Pero solo de la mano de todos vosotros. Ayudadnos y que la Virgen nos bendiga. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, querido José Antonio. Por cierto, voy a aprovechar también para agradecerte a ti y a tu equipo, en el que además tengo grandes amigos, la confianza depositada para conducir este acto y, por tanto, para invitarme durante un ratito, durante unos minutos también, a remar con vosotros. Sabéis que lo hago de corazón y con todo el compromiso y con toda la confianza que me brindáis. Aún más hermandad es el lema de esta candidatura, más caritativa, más social, más fraterna. Pero ¿es posible? Es posible, lo ha dicho el candidato a hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero. Es el lema que preside este documento que, por cierto, ahora cuando salgáis os vamos a pedir que lo hagáis por la puerta trasera de este salón, por la que está al fondo del salón, para entregaros esa documentación que nos encantaría que os llevaseis. Es el lema, digo, que preside ese documento que encierra el proyecto para una hermandad más fraterna, más caritativa, más social. Lean las palabras que aparecen en él. Recuerden que siempre estarán leyendo lo mismo exactamente. Respeto, tradición, devoción, compromiso, honestidad, experiencia, la de este equipo, e ilusión. Muchas gracias por su asistencia, por su compromiso, por remar, como les pedía José Antonio. Y muy buenas noches. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! Universal desde su barrio, pionera desde su tradición, audaz desde su legado, del siglo XXI y fiel a su historia, buscadora de nuevas vías de evangelización desde la devoción inquebrantable a nuestros sagrados titulares. Así es la hermandad que queremos seguir construyendo con todos nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos. Una hermandad cuyo centro siga siendo el hermano, su corazón y mayor tesoro. Una hermandad en cuya alma anide la caridad, una caridad aún más activa, que manifieste el amor al hermano, valiéndonos de todos los recursos a nuestro alcance. Que nuestra asistencia social siga siendo las manos desatadas del Señor, que acarician al hermano que sufre. La sonrisa de la esperanza, para cientos de familias necesitadas. Una cofradía que manifieste públicamente nuestra fe, con la alegría popular, el esplendor y la idiosincrasia macarena. Una hermandad dedicada en engrandecer aún más el culto como ofrenda de los macarenos a Dios y a la Virgen, ocupada en seguir aumentando su espiritualidad y formando a todos sus hermanos para dar razón de nuestra fe en esta sociedad. Una hermandad orgullosa de su patrimonio, comprometida con su conservación y enriquecimiento. Una hermandad que aproveche las nuevas tecnologías para sus fines, sostenible y responsable ecológicamente, que atienda la llamada del Papa a cuidar la casa común. Esta es la hermandad que deseamos terminar de construir juntos, hermano. Aún más fraterna, aún más caritativa y aún más social. Hermano, aún más hermandad. Hermano, aún más hermandad. Hermano, aún más hermandad. Hermano, aún más hermandad.